Bueno, pues aquí seguimos en Con España Vuelta, y encaramos la primera de nuestras entrevistas del día. Hoy, para hablar de un personaje, pues hombre, que si ustedes son un poco aficionados a la historia española, les sonará, pero tampoco demasiado. Me refiero a Alonso de Ercilla, soldado y poeta de las Indias. Tenemos con nosotros a don Daniel Arberas. ¿Qué tal está? A usted, don Daniel. ¿Qué tal, don Luis? Muchas gracias por invitarme. Don Daniel es el autor de esta novela que acaba de publicarse, ya les he dicho el título, Alonso de Ercilla, soldado y poeta de las Indias. ¿Quién fue don Alonso de Ercilla, don Daniel? Pues don Alonso de Ercilla, como bien dice el subtítulo, fue un soldado y fue un poeta, ¿no? Y además... Una combinación tampoco demasiado habitual. No demasiado habitual, pero bueno, ya teníamos a los Garcilasos y otros muchos, los Manríques y demás. Y aquí está Alonso de Ercilla, pues ya mediado del siglo XVI, que es cuando él va a viajar al fiero Arauco, a la parte más indómita de Chile, de ese Chile de mediados del XVI, pues como un soldado más. Él se enrola en una campaña, pues porque acaban de masacrar a Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, y esa tierra está en peligro, ¿no? Y él, que es un cortesano, porque él se ha criado en la corte del príncipe Felipe, el futuro Felipe II, y que tiene una vida plácida, digamos, para la época, pues siente ese afán de aventura, ¿no? ¿Con qué años decide...? Pues él se embarca con 21 o 22 años. O sea, es un joven cortesano con una educación... Me he aburrido de estar en la corte. Vamos a por la acción. Más o menos. Y además él había tenido la fortuna de viajar desde muy joven por toda Europa. Él acompañó al príncipe Felipe en ese felicísimo viaje que hace por orden de su padre el emperador para que conozca los señoríos y estados de Europa al que él va a heredar algún día, ¿no? Ese viaje que es de 1548-1551, el Cilla ya va como paje de ese príncipe Felipe, ¿no? Y tiene 15 años. Entonces, él, ese espíritu viajero, ese espíritu de aventura que le da mucho conocimiento y le hace entablar amistad y recibir lecciones de los más grandes humanistas como Calvete de Estrellas, le hace, pues no sé, tener un espíritu siempre inquieto, ¿no? Después él sigue al servicio siempre del príncipe Felipe y cuando llegan precisamente las noticias más terribles a la corte de que han masacrado a Valdivia y que hay que mandar un nuevo gobernador de Chile, un nuevo virrey del Perú, donde también hay revueltas de los encomenderos y demás, pues él decide ser uno más, ¿no? Y dejar esa plácida vida atrás y embarcarse hacia su destino en el nuevo mundo, ¿no? ¿De qué origen familiar era Alonso de Arcilla? ¿Su familia era noble? Noble pero poquito. Digamos que era de la media nobleza. O sea, su padre era un jurisconsulto, era un hombre de leyes muy importante para el propio rey Carlos y posterior emperador Carlos. De hecho, siempre lo tiene cerca y forma parte del Consejo de Castilla, del Consejo Real, y es uno de sus consejeros más, digamos, más preclaros, ¿no? Es Fortun García de Arcilla. Lo que pasa es que Fortun García de Arcilla muere cuando Alonso, que es el menor de sus hijos, tiene un año de edad. Entonces, esa falta, pues va un poco a interferir en la educación del propio Alonso en esos primeros años inciertos donde la viuda de su padre, doña Leonor de Zúñiga, es señora de Bobadilla, ¿vale? Digamos que es de la media nobleza y goza de unas rentas en estos señoríos. Entonces, pues trata de sacar adelante a su numerosa prólogo, que son seis hijos. Alonso es el menor, tres varones y tres mujeres, ¿no? Y claro, doña Leonor, gracias a los servicios de Fortuna, que ella misma también, pues bueno, está bien considerada la corte, consigue ir colocando, digamos, a sus hijos, ¿no? De hecho, ella misma va a ser guardadamas de la Infanta María, de la hermana del príncipe Felipe, por entonces, y consigue finalmente que su hijo menor, después de ir colocando, todo esto es un poco más largo, pero resumo, consigue colocar a Alonso, que es el que más le preocupa, porque es el menor, como paje, lo que te comentaba antes, del príncipe Felipe, cuando Alonso tiene 15 años. Le llegan los 21, llegan las malas noticias desde Chile, y Alonso decide, pues que sea lista, y que se va para allá a combatir. Efectivamente. Mira, además, estas noticias llegan a Londres, porque en el verano de 1554, es cuando llegan las noticias de la masacre, de la terrible muerte a manos de los mapuches, de los terribles araucanos, de Pedro Valdivia en la Navidad anterior, de 1553. ¿Y por qué llegan a Londres? Porque ahí está el príncipe Felipe, que se va a casar con María Tudor, la reina católica inglesa, ese matrimonio de estado que se produjo. Y Alonso está en el séquito del príncipe. Ya te digo que siempre le acompaña en todos esos años de juventud. Y allí llegan esas noticias cuando precisamente el segundo de Pedro de Valdivia había llegado para pedir mayores mercedes para Valdivia, ampliar su gobernación hasta la Estrecha de Magallanes, el hábito de Santiago y demás. Total, este segundo de Valdivia se llama Jerónimo de Aldarete, es el que es nombrado para suceder a Valdivia. Y entonces va a partir en esa flota junto al nuevo virrey del Perú. Ercilla, se cuenta, todos los investigadores y estudiadores cuentan, que Alonso Ercilla oye todos esos relatos de Alderete sobre Chile, sobre ese lejano reino de Chile tan exótico, tan fiero, pero también tan atractivo que todavía está por dominar por completo. Algo que por otra parte nunca se conseguirá del todo. Y bueno, parece que ahí es el pistoletazo que necesita Arcilla para unirse a esa expedición. También se apunta que pudo haber un desamor de juventud que también le invita con esos 20, 21 años a dejarlo todo y decir, bueno, nadie me espera, me alejo y quiero también vivir esa aventura como soldado del rey y servirle en las indias más lejanas. Y eso es lo que le incita, yo creo, a Alonso a embarcarse. Se embarca, llega allí y ¿de dónde le viene la vena poética a Alonso de Arcilla? Claro, él, cuando entra en la corte, él entra en contacto con los mejores humanistas del momento que sirven en la corte, ¿no? Lógicamente. Juan Cristóbal Calvete de Estrella, que es el autor de esa crónica, de ese felicísimo viaje del príncipe por Europa, es el maestro de pages, es el preceptor de pages, entre ellos Arcilla y unos cuantos más. Y parece que tuvo un contacto muy estrecho. De hecho, Arcilla hasta entonces había recibido una educación, sí, superior a la media, pero tampoco es celsa, porque su madre viuda había hecho lo que había podido. Pero ya en la corte él lee a los clásicos griegos y latinos, entra en contacto con otros nobles presentes en esos viajes, conoce a muchísima gente y parece que su educación es a base de lecturas, digamos que es un poco autodidacta, recibiendo también esas lecciones del preceptor de pages. Entonces, claro, él cuando llega a Chile, porque él realmente en Chile le está un par de años, está en un año y medio, en esa campaña militar para recuperar esas ciudades y esos fuertes que se habían perdido en tiempos de Valdivia y que manda García Hurtado de Mendoza, un personaje también singular. Entonces, Ercilla le impacta tanto lo que descubre, los paisajes, los ríos, los volcanes nevados, ese sur tan húmedo y tan frondoso, esos fieros araucanos tan orgullosos que no se rinden y que atacan en oleadas constantemente a los españoles, que decide ir tomando notas. Y él a sí mismo lo cuenta en la propia Araucana en algún verso que él, entre batalla y batalla o en el campamento por la noche apoyar un árbol, tomaba pluma y pequeños trozos de papel. Incluso cuenta que cuando se le acababa en papel pues eran pequeños trozos de cuero. Y apuntaba nombres, personajes importantes de la conquista de Chile anteriores a su presencia en Chile de los tiempos de Valdivia. Consulta a los veteranos soldados cómo llegó primero Almagro, la expedición fracasada, cómo después llega Valdivia con pocos hombres, cómo va fundando Santiago de la Nueva Extremadura, Concepción, otros pueblos. Y aparte de lo que él está viviendo, las batallas y escaramuzas, el Cebelautaro, Caupolicán, Galvarino, indios guerreros que algunos pues se les vence, otros se resisten, en fin, toda una serie de batallas que él va presenciando y participando en ellas. Y entonces no sé en qué momento realmente él decide poner eso o componer una obra, pero el caso es que sí que quiere hacerlo, porque le ha impresionado tanto que se dispone a ello. Y escribe La Araucana que alcanzó una fama enorme. Claro, él escribe La Araucana y además la escribe pues bastantes años después de volver de Chile, digamos, pues seis, siete, ocho años después de regresar. Quizás porque esos trozos de papel pues eran un puzzle que había que completar y aparte lo quería hacer en verso. ¿Por qué? ¿Por qué lo quería hacer en verso? Yo creo que le motivaba más, era como un reto y también era muy del gusto de la época. Él se inspira mucho en El Orlando Furioso de Ariosto y en otras lecturas más clásicas como La Eliada o La Neida y demás que él seguro que ha leído y se decide a componerlo en verso. Entonces claro, tarda unos años y además claro, él seguía el servicio de ya el rey Felipe II, era gentil hombre de su cámara pero poco más de Chile no había sacado prácticamente nada de hecho lo adeudaban varios años de salario porque el de Chile sale digamos medio expulsado por el gobernador García Hurtado Mendoza que tiene unas diferencias y demás y entonces el caso es que le cuesta imprimirla y la costea el mismo precisamente gracias a una hermana suya que ha fallecido sin descendientes y la ha dejado a él como heredero entonces gracias a ese apoyo él consigue imprimirlo en 1569 él imprime la primera parte son tres partes y pronto pues ese soldado que ha vuelto de Chile y que sí sirve al rey como otros muchos pues esa obra empieza a causar asombro y admiración en la corte primero por las mentes más preclaras los humanistas y demás y después incluso se va corriendo de boca en boca y llega a los propios soldados instruidos digamos porque claro cuenta las batallas en un lejano reino de Chile tan exótico tan desconocido pero con un detalle muy atractivo mira hay una frase porque la RAE ya sabes tiene una biblioteca de clásicos y cada año publica algún clásico y en el 2022 publicó la última versión de la laucana edición crítica de Luis Gómez Canseco que es un académico de la RAE y entonces yo me he nutrido también de esa última edición de la laucana porque pues eso tiene una biografía muy completa de Ercilla y un aparato crítico tremendo y este Luis Gómez Canseco te dice en un prólogo en el prólogo donde te explica la importancia de Ercilla de la laucana porque hay que considerarlo como uno de los grandes que te dice que quizás no fue el mejor poeta de su tiempo pero fue un narrador extraordinario a ojos de aquellos lectores de entonces del renacimiento español de pleno segunda mitad del siglo XVI donde éramos una potencia hegemónica y todo eran pues triunfó nuevos horizontes y batallas y Ercilla eso lo hace pues con una pluma muy fina muy del gusto de entonces quizás ahora lo leemos y nos puede parecer un poco más adornada retórica en fin claro tiene recursos muy poéticos pero él es testigo de vista de todo aquello y él participa en buena parte de lo que él cuenta entonces eso también causa una aceptación muy importante bueno habrán visto ustedes que don Daniel domina el tema extraordinariamente y sobre todo desborda entusiasmo a usted le ha motivado a la figura de Alonso de Ercilla como a él le motivó la campaña de Chile ¿cuánto tiempo ha estado usted documentándose y escribiendo esta novela? pues al final he estado como dos años porque fíjate fíjese que yo no quería hacer una biografía porque en fin para eso pues ya las hay y la propia edición de la RAI te da una biografía muy completa de Ercilla yo quería hacer una novela histórica basada en este personaje porque yo creo que en España no hay ningún libro sobre él ediciones de la Araucana hay muchas como esta última que os he comentado pero un libro sobre el propio Ercilla sobre su vida una vida de un viajero de un cortesano que se sale del prototipo del conquistador al uso bueno también siempre tan denostado por otra parte por la leyenda negra antiespañola del hombre bruto sin luces y que solo iba por el oro cuando no era así no, no no era tan así o sea había de todo como en botica pero no era tan oscuro necesariamente pero Ercilla sí que encima es un cortesano es un hombre leído es un hombre de una posición que no necesita embarcarse a las indias a mejorar su vida y encima después me atraía porque compuso una obra de las muchas crónicas que hay de los muchos cronistas que hubo de la conquista de América la que más triunfó la que causó asombro la que fue tomada como ejemplo por el propio Miguel de Cervantes que le dedica en su primera obra potente que es la Galatea en 1585 le dedica un soneto elogioso tremendamente a Arcilla que después en el Quijote han pasado 11 años desde que ha muerto Arcilla uno de los pocos libros que salva de la biblioteca del Hidalgo es la Araucana que Lope de Vega un joven Lope que posiblemente ya le conoció en vida también a Arcilla muchos años después de la muerte de Arcilla le dedica un soneto entusiástico hacia él el colón de las Indias del Parnaso después del grave Garcilaso fue el colón de las Indias del Parnaso en cierto modo Alonso de Arcilla salvando todas las distancias pero es un personaje que hubiera cuadrado perfectamente en el romanticismo pero con tres siglos de adelanto es curioso por la intensidad de su rima y por su propia vida por su vida me refiero porque uno podría trazar paralelismos con la de un Lord Byron por ejemplo él lo vive todo muy intensamente y además después él triunfa con esa primera parte eso le hace poder publicar la segunda diez años después y la tercera diez años después o sea es que son tres décadas en las que van saliendo las tres partes de la Araucana y de hecho a partir de la segunda la primera es el éxito inicial la segunda se consolida como referente de hecho el rey ya le nombra examinador de libros censor de libros porque era tanto ya su dominio y sí, sí, sí tan elogiado y tan considerado y de hecho pues eso sí se convierte en un personaje muy admirado que además él cuida mucho las ediciones que salen de las planchas sobre todo las que siempre viven en Madrid también en Salamanca y en Zaragoza él se desplaza y comprueba las pruebas va a caer la redundancia aprieta el impresor aprieta el librero porque también es ese capitalismo naciente digamos de la segunda mitad del XVI que él quiere amasar y quiere hacer negocio digamos que es el primer escritor digamos que triunfa que es un bestseller y que lo explota y encima también se mete en otros negocios es un personaje de muchas caras bueno pues ya ven ustedes que en la novela promete ser apasionante Alonso de Ercilla soldado y poeta de las Indias sobre un personaje extraordinariamente interesante y muy poco tratado desde el punto de vista novelístico pero no es su primera novela don Daniel ni su primer libro es el cuarto ¿no? es el cuarto es el cuarto efectivamente y además todos son digamos de temática americana de temática hispanoamericana tiene usted un ensayo titulado conquistadores olvidados sí me encanta el título porque yo de hecho en mi programa de radio tenía una sección llamada españoles olvidados donde tratábamos mucho de conquistadores claro claro pues ese libro ahí reuní 22 historias de personajes de conquistadores pues que hoy apenas les mencionamos o les tenemos en cuenta y si los tenemos en cuenta para mal mucha gente absurdamente y basándome en documentación del archivo de indias tenemos un compendio archivístico brutal en este país pues cuento un poquito quiénes eran quiénes fueron sus aventuras y desventuras principales y aparte otros hechos de descubrimiento y la conquista de América y ese libro funciona muy bien está agotándose ya la segunda edición bueno ahí va y el anterior que sí quería mencionar el anterior a este que es novela fue un ensayo y ese sí que fue un ensayo histórico sobre una mujer apasionante doña Aldonza Manrique o doña Aldonza de Villalobos que nadie confieso confieso mi ignorancia ¿quién fue doña Aldonza Manrique? no no si es que es lo que me dice que todo el mundo pero eso es una mujer don Luis en 1527 1527 con 7 años de edad o sea una niña nacida en Santo Domingo en la isla de la Española o sea una criolla española y americana el emperador Carlos le reconoce por real cédula su derecho al título de gobernadora de la isla Margarita de la isla Margarita en el Caribe pertenece a toda Venezuela y en aquel entonces pues era un enclave donde los españoles se han asentado porque sus aguas son ricas en perlas en la isla de Cubagua en la isla de Margarita en la isla de Coche los tres islotes y claro a partir de ahí yo conozco ese dato hace unos años y digo pero como es posible que esto no me lo haya contado nadie nadie ha escrito nada sobre esto y bueno y ahí sí que empecé un periodo de investigación profundo en el archivo de India sobre todo y bibliografía que consulté sobre la época el escenario la familia de esta mujer y bueno es una historia fascinante una historia fascinante porque esta fue gobernadora perpetua de esa isla o sea hasta que muere 1575 casi 50 años fue gobernadora en propiedad esta mujer en el siglo XVI de una isla del Caribe repleta de perlas y también infestada como se decía en los documentos de piratas y corsarios franceses ingleses y holandeses que acudieran al olor de las perlas porque eran islotes poco protegidos al principio con ensenadas donde ocultarse y asaltar las canoas donde pescaban los nativos y demás o sea es una historia fascinante que descubres por casualidad que me dio lugar a ese libro que quien lo ha leído pues me ha felicitado porque efectivamente ¿por qué le entra a usted esa manía por la historia y en especial por la historia de España en América? porque no nos la han contado y si no nos la han contado ha sido para mal o sea las tres nociones que no sé yo soy de la EGB pero y eso que antes yo creo que contaban algo más pero las tres nociones que tenemos pues eran pues yo que sé pues Cristóbal Colón de Judo de América llegan los españoles saquean aquello sí, sí, sí no, no después llega Balboa y no sé qué y la Mar del Sur y Cortés y Pizarro y que se robaron el oro y violaron a las indias y tal entonces pues claro que me revelo contra eso porque tenemos tres siglos de historia tres siglos de presencia en América un legado impresionante que está ahí que está ahí que es bien palpable no solo en las construcciones sino en la lengua en la religión en todo en la propia educación y y una infinidad de personajes desconocidos que tienen unas vidas impresionantes protagonistas de unas gestas imbatibles hoy en día y como no se hacen películas pues yo coño pues yo voy a hacer libro claro porque esto es así y bueno modestamente yo contribuyo también a luchar contra esa leyenda negra y a dar a conocer nuestra historia oye que que no hay ninguna vergüenza en ello y además sin faltar a la verdad o sea siendo mínimamente riguroso con las fuentes y y siendo mínimamente objetivo una pregunta que le hago siempre a todos los autores usted como escribe como necesita escribir aislándose con ruido alrededor yo soy un poco caótico Luis pero hombre prefiero sin ruido vale siempre que sea posible pero bueno me ha dado las circunstancias de un piso pequeño en Madrid y a veces con ruidos un poco no deseados pero bueno sí digamos que en silencio e intentando concentrarme sí sí bueno acaba de salir la novela pero ya estará trabajando en otra sí de hecho tengo algo a medias que también es sobre sobre mujeres sobre mujeres en América mujeres españolas en América porque siempre se ha contado la conquista desde el punto de vista masculino parece que es que no no emigraron mujeres y lo hicieron desde el segundo viaje colombino ya hay constancia tres o cuatro mujeres a bordo en el tercero hay 30 y en todo siglo XVI hay 30.000 solo en el siglo XVI ¿y quiénes eran estas mujeres? no bueno eran las posas bueno sí las posas y también la hija y la sobrina y la criada y la posadera la tabernera la que se puso a un negocio en la isla de la española la que pasó al Perú porque su primo no sé qué y qué fue de ellas entonces bueno estoy ahí enhebrando una serie de historias sobre mujeres en América le recuerdo a los oyentes los datos Alonso de Ercilla soldado y poeta de las Indias de Daniel Arberas Alonso pero si entran ustedes por ejemplo en Amazon y buscan Daniel Arberas Alonso verán los otros libros que ha escrito y de los que también hemos hablado déjenme un consejo publicitario el Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol está situado en primera línea de mar en un oasis de armonía y tranquilidad y está enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax hay estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubra el hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol pues don Daniel felicidades por su nueva novela Alonso de Ercilla soldado y poeta de las Indias y muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí muchas gracias don Luis por la oportunidad muchas gracias y ustedes pues no se me vayan porque ahora tenemos una segunda entrevista y vamos a hablar sobre un libro recién publicado acerca del 11M ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en Parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya